1, 2, 3, 1, 2, 3 Para recibir y presentar El mes del horror 2016 Monstruos del mundo adaptados al cine de horror de México Número 3 La última película del jinete sin cabeza de Luis Aguilar Comienza con un incendio Donde un enmascarado asesina con un hacha a una mujer anciana Y secuestra a una mujer joven Un año después la anciana recuerda el suceso Mientras Ricardo y un notario revisan la caja Que contiene el hacha con la que se cometieron los crímenes Y le pide al notario que la registre Para hacer notar que está ahí Pero después se va volando sola Luis y Pascual llegan al pueblo Y al ir por leña Pascual encuentra el cadáver de Emilio Uno de los criados de Ricardo Para después llegar al pueblo Pelearse con Manuel y conocer a María Y enterarse de los asesinatos El jinete acude a investigar Y el hacha lo ataca Mientras María duerme El espíritu de Olga, su hermana Se le aparece para pedirle que investigue sobre su muerte El jinete sigue aún enmascarado hasta un lugar oculto Mientras Ricardo le muestra a Rosario Un medallón con un hacha llamada La marca de Satanás El hacha ataca a Pascual Y Herminio regresa como zombie Y Carmen le revela a Manuel Sobre una sociedad secreta Que busca apoderarse de su hacienda Y que les dejó el hacha como una maldición Que deben superar para evitar perder ese lugar Esta última película del jinete sin cabeza Tristemente es la peor El guión no tiene consistencia alguna Las situaciones no tienen relación alguna Y el final, lejos de ser concluyente Se ve muy sacado de la manga